El imitador de Ricardo Montaner, Hugo Apasa, se encontraba en plena presentación cuando decidió abandonar el set. El inusual hecho en Yo Soy Grandes Batallas ocurrió en la segunda estrofa del tema Será, una canción que llega bastante y también le llegó al jurado. El artista pareció olvidar la letra, miró alrededor y salió caminando del escenario ante la mirada atónita del jurado y de todos los usuarios que estaban viendo el programa Yo Soy Grandes Batallas en vivo y en directo. En el momento que Hugo Apasa, el imitador de Ricardo Montaner, salió del escenario, Christian Rivero, el animador de Yo Soy, dijo que hay momentos de frustración y es importante que pueda resolver su emoción. Es la primera vez que sucede en Yo Soy, en muchos años, es cierto. Lo había confirmado Christian Rivero, dejando entrever que se trataba de un tema de timidez. Ante el hecho, el jurado Mauri Ester dijo lo siguiente, es la parte humana que va antes que cualquier cosa, me rompe el corazón. Al regreso, Christian Rivero manifestó su preocupación por la continuidad de Hugo Apasa en el programa de Latina Yo Soy. Él afirmó que todos seguían consternados, venían muy bien, pero algo pasó, abandonó el escenario. Y también afirmó que esto se debería a un tema de salud y no de timidez. Por el momento, no se conoce cómo se resolverá su batalla con Django Jairo Tafur. En las imágenes posteriores, solo se veía Apasa con el teléfono celular en la mano, intentando llamar. ¿A quién llamaría? No lo sabemos. ¿Será un tema de salud? Como dice Christian Rivero, pues tampoco lo sabemos. El día de hoy se podrá saber y conocer lo que pasó realmente con Hugo Apasa. Lo que sí sabemos es que a pesar de que ya se conoce que él es muy tímido en el escenario, él jamás en todas las participaciones que ha hecho en el año 2015, cuando también interpretó a Ricardo Montaner, jamás se había puesto en esta situación. A pesar de que había sido la primera vez que se enfrentaba a un escenario, a pesar de que se estaba enfrentando a la televisión y a muchos televidentes, él nunca llegó a salirse del escenario como sí lo hizo ahora. Actualmente Hugo Apasa ya está preparado, ha superado toda su timidez. Ha sido ganador en el año 2015, ganador a la mejor imitación de Ricardo Montaner. Y este programa de Yo Soy Grandes Batallas, no sé si haya sido de mucha presión para él que lo haya hecho salir del escenario tan drásticamente como lo hizo ayer. Es cierto, a todos nos dejó consternados. ¿Qué habrá pasado? Pues si quieres saber, suscríbete a mi canal. Activa la campanita para obtener más Noticias Perú. ¡Suscríbete al canal!